Cápsulas de calidad, miniseries, capítulo 2, la pregunta del millón, me accidenté y ahora ¿qué? Marisabel, yo me accidento pero no es mi culpa, ¿qué pasa en ese caso? Bueno Andrés, en ese caso entonces, si la otra persona es quien te accidentó a ti, ellos están en la responsabilidad de darte su información de seguro para que tú inicies un proceso de reclamo con la aseguradora de ellos. Ok, bueno, listo, entonces listo, me accidento, mi carro queda totalmente desbaratado, ¿qué pasa en mi carro? O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, recordemos que la otra persona debe tener por lo menos cobertura de liability que es la obligatoria en el estado, por ende, ellos van a ser responsables tanto de daños a tu propiedad, tu carro, como daños a ti en caso de que tú también te lastimes. Ok, perfecto, y la recomendación cuando uno se accidenta, ¿cuál sería? Bueno, primero siempre es importante llamar a la policía, la policía va a hacer un reporte de lo que pasó y esto va a ayudar en el proceso de reclamación, e igualmente llámanos, llama tu agente, nosotros te vamos a explicar tus coberturas, qué te cubre, qué no te cubre, tu aseguranza y te vamos a dar la información, el número de teléfono a llamar para que tú inicies tu proceso de reclamación. Ok, perfecto, listo, María Isabel, capítulo número 2, nos vemos en la próxima cápsula de calidad en nuestra miniseries, me accidenté y ahora, ¿qué? con el capítulo número 3. Bye.